Vamos a más informaciones, lo que adelantábamos al inicio de nuestro informativo, un comercio de Capiatá fue asaltado por cuatro personas que llegaron en motocicletas. Lo que les podemos mencionar es que se robaron 20 millones de guaraníes, pero por fortuna, sin realizar un solo disparo. Les decimos por fortuna porque estos hombres estaban fuertemente armados. El negocio ubicado en el kilómetro 21 de la Ruta 1 fue asaltado por primera vez en los cinco años que ocupa este lugar. Cuatro desconocidos con la cara cubierta y munidos con armas cortas llegaron al sitio a bordo de dos motocicletas. Luego de reducir a clientes y trabajadores, se llevaron 20 millones de guaraníes, producto de la recaudación del día. El hecho ocurrió en la mañana de este martes. Según la víctima, llegaron tres personas. Uno tenía casco, otro tenía tapabocas y el otro también tenía tapabocas. Armas de fuego en mano, le intimaron, le pusieron todo por el suelo y se fueron directamente a la caja. Tenían dos cajas y le arrebataron lo que tenía dentro de la caja. Yo, por ejemplo, me quedé por el suelo, no tenía más aire, no tengo palabras porque nosotros dicen que estamos trabajando con mi familia. Somos sencillos, somos humildes, pero en este Paraguay querido uno no sabe qué hacer. Yo me quedé por el suelo, señorita, te cuento la verdad. ¿Ellos llegan y qué es lo que dicen ellos? Ellos llegan, verdad, un asalto. Había clientes, verdad, había clientes y le hicieron todito acostar en el suelo. El comercio pertenece a Cristian Ariel González, de 35 años. Ya su padre, 19 años atrás, quedó en silla de ruedas luego de un asalto a otro comercio, ya que uno de los delincuentes disparó contra su humanidad. Ahora la familia pide que cese la violencia. Yo no digo lo verdad por la plata, pero el susto, la chica que a mi hijo le pegó por la cintura, a mi hijo mayor. Yo le pido a esa persona que hizo que no vuelva a ser más otra persona, porque duele, verdad. Lastimosamente, uno quiere vivir, uno tiene que trabajar con el sudor de su frente, que haya más trabajo en este Paraguay, querido. Y por supuesto, señorita, hasta ahí yo te puedo decir que haya más trabajo acá en Paraguay y que cese la violencia principalmente, verdad. Algunos testigos pudieron brindar características de los asaltantes, por lo que la Policía Nacional ya contaría con el identikit de los mismos. Luego de perpetrar el asalto, los delincuentes abordaron las motocicletas y tomaron nuevamente la Ruta Internacional Número 1. ¡Gracias!